Tanto la quería, tanto que yo, por ella moría Con letras de amor y ritmo de cumbia, American Out Sound Eres tan hermosa y la ves tan difícil ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero en mi vera? Si me trataste como un juguete, eso estoy abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que al amor ha encontrado Que lo mío no sirve flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no oyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nadar Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin que yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar Yo la quería tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Busco aire el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nadar Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin que yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar Yo la quería tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Porque es la reina Porque es una obra Gracias.